Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Biografía personal y política del fallecido presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un documental sobre Hugo Chávez, en HispanTV. ¡Chávez! Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, murió como consecuencia del cáncer que lo aquejaba. Para muchos, resulta imposible no recordar ese día fatídico. ¡Hasta la victoria siempre!